Comenzamos la segunda parte ya de música en vivo, de acústico en vivo, de The Kyrie Bolívar 813. Hoy, una vez más, no sé si es ya la segunda o la tercera vez, nos visita la banda con el nombre más original y más hermoso, siempre se los digo cada vez que los veo, de hecho tengo su remera, que la obtuve en un show en la viola, cuando Dios nos tenga la viola allá de Palermo, ahora está en el Roxy, y creo que fue en un show de Banshee House. Transmisión en vivo y todo. Transmisión en vivo, que luego volveremos a hacer, ya ahora hemos crecido un poquito, ahora tenemos una guacha consola, o sea, de a poco vamos creciendo, así que muchas gracias por estar una vez más aquí con toda esta gente que los recibe, no, no, con toda esta gente que los recibe, tu mamá no entiende nada, muchas gracias por venir, muchas gracias a todos, y a todas, y así pasaba tu mamá no entiende nada, era la nota más corta, algún día la podría hacer tranquilamente, me la chupan igual, se van de mi casa, pero como el pueblo y la gente, el público se renueva, nombre, apellido y colegio. José María Lennar, Colegio Superior de Lomas de Zamora. Bien ahí, suena azul, carajo, vamos. ¿Usted? Cristian Espinosa. No, 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 dale, dale, dale. Cristian Espinosa. Porque vos te viste re allá, boludo. Sí, sí, sí. Cristian Espinosa. Cristian Espinosa. De vuelta, de vuelta, de vuelta. El micrófono acá, a ver. Hola, hola. Ahí va, ves, ahí te escucho mejor. Cristian Espinosa, Colegio Nacional de Banfield. Va, boludo, ahí va, ve con ímpetu. Usted, señor, nombre, colegio, decíle, tradúcile. ¿Nombre, colegio? Sí. Ignacio Colela, Colegio Nacional de La Plata. Claramente no fue al colegio, ignorante. Eh, bachiller. Bachiller en música y percusión. Ah, se está cagando de hambre. Parece que no estudió, pero es el único que pisó una universidad. Sí, yo también la pisé. No, no, él va a las clases, todo. ¿Va? Sí. ¿Cuántos años tiene? El único universitario. Es un cachorro todavía, boludo. ¿Cuántos años tenés, boludo? ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo no sabes cuántos años tiene tu banda? ¿Viste que los perros tienen como más edad? ¡No cagas, pedo! Igual te jodió que te hayas preguntado la edad. ¿Cómo no sabes cuántos años tiene? Hay que saber la edad de los integrantes, boludo. ¿No sabés cuántos años tengo? Ay, ya empieza la escenita. Tienes 10 años de perro y 27 de ser humano. Prefiero ser perro, boludo. 10 mil veces. Igualmente acá este careta que está con Intra, también está robando con dos bandas. Tiene amante, tiene amante. Ya tengo nota con Intra. ¿Tiene amante? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, ya. ¿No sabes? Spoiler, spoiler. Sí, boludo. Vamos a llamar a Sofi, boludo. No, no, no. O sea, no sé por qué te contrató. Porque la verdad que... Bueno, loco, gracias por venir. Linda banda, hermoso nombre. Como dije, ya tengo su remera. Me encanta la propuesta que hace la banda. Es una banda súper alegre, súper feliz. Ya viejos, loco. Ya del 2010, 2012, que están robando con esto. Vamos, loco. Sí, sí. Más para adelante. No, no encontraron laburo. No, no. Y vamos a ir robando unos cuantos años más. No, dejen de robar con el disco, boludo. Hasta que la justicia se entere. Hasta que la justicia se entere. Vos ya tenés ganas de hacer un nuevo disco, ¿no? Dale, metele porque... El disco ya está, ¿eh? Ya está. No sé, yo me quedé con bajo la ciudad. El disco no. Bueno. ¿Dónde está el nuevo, amigo? El nuevo sale ahora en abril. En abril sacamos un single, que es El Mundo Gira, que está en YouTube. Lo pueden ver, un video hermoso ahí en Romaphonic. En abril sale el disco entero. 12 canciones nuevas, originales. Bueno, entonces vamos a hacer fecha, porque quiero hacer la escucha exclusiva antes. Sí, con todo gusto. Vos ya sabés por qué lo digo también, ¿no? Sí. Ahora te haces... Ahora me hago el... ¿En abril sale el tema? ¿El disco? El disco. El disco sale por abril, sí. No tenemos la fecha igual. No, pero bueno, tengo disponible el 12... Uy, el 19 y el 4... Y el 19 y el 26 no estoy, boludo. Me veo a vacaciones. Así que van que es medio en mayo. ¿A dónde? ¿A dónde te vas? A Orlando y Nueva York de vuelta. Ah, ¿estás ganando bien? No, boludo, sigo robando. No, a Nueva York te recomiendo una vez en la vida hay que ir. Vayan, vayan. ¿Ya fuiste o no? Sí. No, por eso ya fui, quiero volver. Yo también soy de zona sur, loco. Así que si yo pude, boludo, todos podemos ir a Nueva York. Y no crean que... Oh, Nueva York. Europa para mí es más cool, pero... Eso de plan será para otra ocasión. Pero bueno, loco, la verdad porque ya pasó mucho tiempo de Bajo la Ciudad. Llega ahora. Sí, sí, sí. Estamos hace rato laburando este disco que ya... Se hace esperar, pero bueno. ¿Laburaron mucho? Sí, sí, sí. Laburamos mucho. Está producido por... Dale, dale, sí. ¿Por qué está producido? No es una cagada el disco, ¿eh? No, no, no. Creo que es uno de los mejores discos de rock nacional que vamos a escuchar muy pronto. ¿No? No, está producido por... ¿Sí? ¿Por qué está producido? Perdón. Me siento el señor Burns cuando va a la radio y le... Señoras oyentes, di que estaban las lesbianas que lo resucitaron, las lesbianas luchadoras. Esos sonidos no vienen de... Los blancos tienen nombres como Lely. Y así por estas cosas después me censuran el programa. Es increíble, pero este muchacho haciendo esto se va a Nueva York. ¿Vieron? Y usted haciendo música también, boludo. Estuvimos con el bebé con Tempomi. Estuvimos con el bebé. Ah, igual, bebé. Tampoco. Con la mandíbula. Estuvimos con la mandíbula del bebé. Sí, yo también estuve con... Mamita. Tiene, no sé, vida propia, ¿no? Pero con la mejor, ¿no? Pero tiene vida propia. Sí, sí, sí. ¿Y contra quién perdieron, che? Perdimos en esa ocasión contra... Perros de Presa. Perros de Presa, que fue el ganador. Y no los tengo. ¿Bien? ¿Merecidas en perder contra ellos? Y perdimos contra el mejor. Otra frase de los Simpsons, caímos ante el mejor. No hay que ser envidioso, pero... No había chance de poder romperle un acuerdo o algo. Yo soy muy hijo de puta, chicos. En los torneos, ¿así? Es que yo, te soy sincero, yo pensé que no iban a ganar los de Perros de Presa. No, decímelo, amigo. Entonces no le fui a cortar la cuerda. Claro. No me parecían candidatos. Y los fueron. Y ganaron. Sabía que pasó el cheque. Sí. Pasó, pasó. Sí, mal. Nunca más lo van a volver a llamar. Y ahora creo que están los pibes de Matagonía, que es una banda amiga. Matagonía. La rompe. La gran banda. La rompe. Así que vamos a hacer el aguante para Rock del País, ¿no? ¿Se llama? Sí. Va a estar con dos bandas más que no recuerdo ahora el nombre. Ah, con Fuckers. Con Fuckers. Nosotros hemos tocado con Fuckers. Sí, los tengo a los Fuckers. Los conozco. Sí, está Fran Sapa ahí tocando. Mirá vos. El de Dragon Ball Z. Hay uno que es igual a la primera etapa y a Mr. Satán. Y a Mr. Satán. Ahí está, claro. No, pero a buen aguante y todo el apoyo a los chicos de Matagonía. Sí, afín. No, terrible. Han venido, creo que fue la primera banda en esta nueva etapa de Difusión Parlante. Mirá. Con otra banda que se llama One Man Dancing. Terrible banda. Con Leo Casiaro. ¿Con quién? Claro, sí, que se la pasa en el gimnasio. Viste, vos ves el Instagram. Está hermoso. Qué vergüenza, ¿no? ¿Vos no tenés a Leo? No, bueno. ¿Es el de la publicidad de Tribago? Tal cual. Sí, boludo. Y se la manda ahí. Acá en el gym. Después no le vas a bardear, boludo. Hijo de puta. Que nos queda para nosotros, ¿no? Sí, no, no, no. Nosotros nos vamos a quedar comiendo igual después. Nosotros ponemos fotos de picada acá, comiendo picada. Boludo, acá con los pi. Acá con los pi. Acá con los pi. Me robé una pizza en un cumpleaños. Qué hijo de puta. No, real, boludo. Pasó la chica, Natalia, la mecena. Pensó que esto, él. Este lacra que se ríe. Y el otro que está acá, que quiere entrar en Tinder, no puede más. Que se quedó sin batería. Pensó que era de cumpleaños y les trajo pizza, gratis. Yo quiero ser uno de ellos. Todos queremos ser tu mamá. Por eso. Para que me traigan pizza. Pero, boludo. Y para que sea Natalia la que me trae pizza también. Claro. Si querés ser mi mamá, te paso el número de mi papá y arregla. No, dame tu mamá. Yo sigo a favor de eso. Decime papito de ahora en más, cachorro. Te parto la guitarra, me traes el título, hijo de puta. ¿De qué laburás? Yo en este momento no estoy laburando. ¿No estás laburando? No. ¿Estás dejando currículum? ¿Y de qué vivís? No, vivo de la nada. ¿De drogas? Estoy laburando, en realidad estoy laburando. ¿Te mantienen tus papás? Sí, pero en realidad estoy laburando una sala de ensayo que no me alcanza para vivir. Por eso no lo tomo como un laburo. Pero sí los viáticos. Sí. Para el FASO está. Sí. Excelente. ¿Ustedes qué hacen de sus vidas? Yo, mensajería, rubro mensajería. No, dale, describíme. No sé, administrativo, no sé. ¿Qué rubro mensajería? Administrativo, telefonista, esa boluda. No sé, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué hice yo? Hoy. Atendí el teléfono. Ok. ¿Cómo es un día tuyo? Llegaste, te hiciste café, boludo. Llegé a un café. Hace mucho calor para café. No compraron café. Me indigné. Hace mucho calor para Facebook. Fui al súper. Sí. ¿Compraste? Me compré un juguito de naranja. Ay, mamita. Bueno, muy bien. ¿Ya que le digas juguito? No, no le digas juguito, es decirle un Citrix. No, claro. Un jugo. Un jugo de naranja. Un swim. O sea, fui al banco. Me quedaron a pedo un poco. Así que nada. Un día de Nacho. No, no, pará, pará. ¿Qué pensás acá? Quédate ahí, quédate acá, quédate acá. Bueno, fuiste a dar todo un juguito. ¿Te gustó el juguito? Sí, sí, sí. ¿Qué juguito? Está hecho de ocho naranjas. Pura pulpa. Muy bueno. Leyó el costo. Sí, sí. Lo está vendiendo sin decir la marca. No, decime la marca. No quiero saber cuál era. Es el Citrix. Me parece que es el Citrix. Es uno que está hecho exclusivamente de naranja. Igual sabemos que el Citrix es más verso que otra cosa. Sí, sí, sí. ¿Me agitaste la cajita? Claro, primero hay que abrirla. Entra el oxígeno, la cerrás y la batís. Ay, no, no, pará. Yo la bato antes. Pero para el Campari está buenísimo el Citrix. Sí. Sí, está re bueno. Muy bien. No, pero yo pará. Ahora me quedé colocado. Yo lo bato antes. Después lo abro. Escúchame, o sea, vos no leés las instrucciones del package. Dice, batir antes de abrir. Sí, dice, abrir. No, 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 batir. Abrir, dejar entrar el aire y batir. No, dice eso. Dice, bata antes de... No sé, bueno, me voy a compro un 7 y después lo vemos. Ya me aburriste. Pasá el micrófono a ver. ¿Vos qué haces de tu vida? Yo soy diseñador gráfico. Oh, se caga de hambre y te cobras 4.000 pesos por un dibujo del orto. Que yo lo puedo hacer tranquilamente en Paint. No me rompa las bolas, boludo. Dale. Al menos estudio, no como vos. Yo estudié locución, te cagué. Tengo matrícula y todo. Mentira. Matrícula 12.094. Te lo juro, te voy a traer carnet. Yo también tengo matrícula 12.094. No, todos ustedes son unos mediocre y nadie estudió. ¿Posta? ¿Soy diseñador gráfico? Sí, posta. ¿Cuánto me cobras esto? Es una foto, no hay un diseño. Depende del cliente. Ah, o sea, cagás, depende del cliente. Uy, hay cliente. Haceme este hermoso tatuaje que tiene Kiara. No soy tator. Pará, no, describímelo. ¿Qué es, Kiara? Es una samurai. Ok, dice Fight. Colores amarillo. ¿Cuántos colores tiene? Creo que tiene, no, tiene cuatro colores. Tiene rojo, amarillo, como un gris, como un marrón. Y, bueno, negro, obviamente. Algunos detalles blanco. Eso. Bueno, al diseñador. ¿Tengo esto o quiero hacer un flyer de esto? ¿Cuánto me cobras? No, no lo pienses mucho. ¿Cuánto lo pensás? ¿Un flyer para Facebook? 5.000 pesos. Y están rodando eso. ¿Podés creer esto, Ladris? Mi tatuaje, o sea, tipo, diseñado y hecho, salió 3.500. Bueno, no sé, volvamos a la música. Estamos acá con tu mamá, no entiendes nada. ¿Ves? Eres un maldito embustero. Por favor. Es un ladrón. Para mí no hay que trabajar con él. No hay que trabajar con vos. O sea, 5.000 pesos no, amigo. ¿Ves? Y ustedes laburan con vos. Que están tirando abajo la profesión, loco. Ladri. Vos, mensajería bien. Y vos bien. Te van como boludo, porque aunque sea laburás de lo que te gusta. Estás en un estudio ahí. Y en ese mismo estudio hicieron el disco. No, no, el disco, no, perdón, el disco lo fuimos a grabar a Romaphonic. Ah, no tienen guita, pero me hacen el Romaphonic. Sí, viste, las 5 de Luca cada flyer. Todos tenían un porqué. Ahora, hace la cuenta. No, 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 muy bien. Muy bien, no, muy bien, muy bien. Ahora, y lo tenemos acá al amigo R, que no podemos decir dónde labura, porque está en las altas esferas. Está en otra igual, eh. Del Poder Judicial. Se ve que le gustó la rubia que está ahí. Mirá cómo la milf le recabió, eh. Y no tiene Tinder y... Está recolgado. Está colgado mal. Está colgado, pero mal. Posta, boludo. ¿Por qué hay allá? O sea, no hay nada. ¿Vos decís que si me pongo a bailar sensualmente me mira o...? Le caben lo de 40. No, es que salió las 2 de la tarde del laburo. Y dijo que se tomó como 5 pintas, más o menos. Entonces... Está ido mal, está ido mal. Tengo miedo que saque un arma y nos cae a tiro, boludo. No, pero bueno, tu mamá, ustedes me dirán si... Oh, ya está, con eso me... Listo, no voy a hablar más. Ya entendí todo, ya entendí todo. Hay que ser bajista. Ahora entendí todo, muy bien. Hay que ser bajista. Hay que ser bajista. Yo tengo un tema con los bajistas, loco. Todo bien. Si sabés tocar la guitarra, tocame la guitarra. O aunque sea rítmica. No te digo que sea la primera guitarra, pero como vos. Claro. Que la vas a ir una... Igual los peores son los guitarristas que siempre tienen 3, 4 bandas. Las primeras guitarras de las bandas siempre tienen más de una banda. Es que, ¿sabés por qué? Porque donde sos primera guitarra, en otra vas a ser rítmica. Siempre va a haber uno que la tiene más grande que vos. O sea, vos acá por ahí sos primera guitarra, en intras sos segunda y va pasando el ciclo de la vida. Claro. Vieron la típica película yankee como Cabin in the Woods, donde están los estereotipos de... Está el cornelback, que es el fachero. Sí. El fachero, pero nada más. Después está el nerd, está la virgen, la rubia tarada y tenés un negro. Viste que siempre. Vamos a llevar eso a una banda. ¿Cómo forma tu mamá? ¿Dos violas? Sí. ¿Vos? Pero vos violas sería, ¿no? Sí, sí. ¿Tenemos un bajo? Un bajo. ¿Bata? Batería. ¿Y vientos? Vientos ya no hay. No, ya. Había que pagarle. Había que pagarle el viento. Ok, listo. Limpiamos vientos. Creo que es al revés. El viento nos tenía que pagar a nosotros y no... Uh, mal ahí, señor vientista. No hay demanda. Bueno, listo. No hay viento. ¿Y qué más me dijiste? No, y yo a veces un piso de tecladista. Bueno, pero vamos a sacar eso y lo vamos a llevar en este campo. En la película de terror, la clásica muerte primero es lo que están garchando, capaz, o el negro o la rubia tonta. El negro. Bueno, en este caso el primero que muere es él, que está distraído. Ok, listo. Él se murió. Perdón, pero acabaste de decir cuatro personajes en vez de cinco de los que ya habías nombrado. Es que, bueno, pero acá lo tengo que bajar acá. O sea, él muere porque... ¿Qué toca el señor distraído? El bajo. Listo. Es la rubia. Es la rubia. Él murió. El bajo muere primero. Listo. ¿Quién muere segundo? Y ahora empieza lo interesante. Para mí el que último queda es el... Sobreviviste. O sea... El cantante. No, pero puede matarlo. Como el protagonista. Bueno, listo, sobreviviste. Bueno, ¿quién muere... Bueno, perdón. No, segundo. ¿Quién muere segundo? Muere primero el bajista. Y para mí yo. ¿Vos sos? El baterista. Sí. Sí. Antes que la primera viola. La primera viola tardan en matarlo porque estaba estallando con Indra. Le dolió. Le dolió. Le dolió que te vayas a la banda. La pregunta, animales. ¿Intra o no intra? ¿Le entramos? ¿Con vaselina intra o...? Sí. Yo le recaigo a Sofi. Se iba a toda la mierda. Después no sacamos el aire de última, Sofi. Pero listo. Te moriste, hermano. Y bueno, después vos y sobreviviste. Sí. O sea, Jason en la escena de sexo mataría al bajista y al baterista. Ustedes dos estarían garchotos en este momento. Muy bien. Gracias por este gran momento. Ahora vamos a lo que nos importa. ¿Cómo le dijo la noticia que iba a tocar con Intra? No lo dijo. Yo me enteré por las redes. Vi una foto de él ya con la otra banda. Muy desprolija la comunicación, ¿no? El actuar. ¿Tuyo? Sí. No sé. No sé. Yo no me caería tanto de risa. Además, Intra debe ser la banda que más fotos hace en el movimiento de la música. Siempre sacan fotos nuevas. Y buenas fotos. Y él siempre sale con la misma remera. Y no tiene. Es pobre. No, pará. Vos tenés plata. Tás una mensajería, boludo. Tiene plata. Che, pero a lo que voy. Te digo una fecha, 3 de marzo. Viene tu mamá, che, cerramos una fecha en Kirie. Viene Intra, che, cerramos una fecha en Niceto Lado B. O ni en pedo para salir Lado A. ¿Qué hacemos, amigo? Hay que elegir, ¿eh? Hay algo que es lo titular, digamos, de tu mamá. Con Intra es una... Si Intra toca a Niceto, que nos invite. Niceto Lado A. Ahí ya está, vamos. ¿Qué? ¿Lugar mata banda? Uy, boludo. Nosotros la matamos, si no viene. Villantera mata... No, por eso te digo. Te doy trastienda con Intra y un... No sé, siento en menospreciar, pero un bar en Sunchales. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Decilo, dale. El corazón... ¿Te vas a Sunchales? Sí. Es que acá pone plata, entonces... No, las dos fechas son gratis. Las dos fechas son gratis. No, no, el corazón siempre puede más. Te vas a Sunchales. Muy bien. Pero dale de nuevo cuando venga con Intra. A ver qué te dice. No, te vas a olvidar. Soy de cassette. Soy de cassette, boludo. ¿Podés salir de mi programa? Hay gente que es madera y él es de cassette. Es de cassette, boludo. No se entiende, boludo. Ya no voy a hablar más con vos. Bueno, seguimos con tu mamá. Próximamente se viene el nuevo material. Fecha, antes o después. Algo para verlos en vivo. Y estuvimos girando en la costa el fin de semana pasado por Pinamar y Gessel. Ajá. ¿Cómo está la costa? Fuera de joda. ¿Siga viendo ese movimiento emergente de artistas que se unen en Iván o los paradores? ¿Hay bandas? ¿Cómo está la movida hoy por hoy? Y hay algunas bandas. Hay como lugares más mainstream. Omití eso, que no vamos a ir. Sí, paradores donde se tocan. De hecho, ahí estaba el hueve con un parador que era de él. Claro. Y después ahí hay otros lugares donde pueden tocar las bandas emergentes. Sobre todo más en Villa Gessel, creo, que en Pinamar. Sí, sí. ¿Cómo está el trato ahí? ¿Hay que pagar? ¿Tengan de comer? ¿Cómo es la movida? No pagamos nada. Tampoco nos pagaron nada, hay que decirlo. Pero también salieron empatados. Claro, sí. Lo vemos como una inversión. También, claro. Así de encontrarse. ¿Le dieron de comer o qué sea? Sí, sí. Eso es lo bueno. Te dan de comer. Por acá no van a ver ni eso, ¿eh? Pero es distinto lo que pasa por ahí en el interior. El interior es... Tengo la experiencia de Aviadores, una banda que fue a Santa Fe. Primero el respeto del público. Si toca tu mamá y antes tocan tres bandas más, van desde las cinco de la tarde, de la primera a la última. Sí, sí, sí. El respeto al músico. Eso nunca lo vi. Boludo, ellos fueron y tocaron con tres bandas y después cerró Cabezones, porque Cabezones es Santa Fe. No, ellos tocaron en el medio, ya había público para la primera banda, boludo. Y se quedaban y el lugar los trató re bien, o sea, tiene eso el interior. Sí, sí. ¿Qué pasa, boludo? La gente de interiores... Dije que no iba a hablar más con vos. Contame. No, es tremendo el interior. Y además el trato y comúnmente te pagan, te pagan viáticos. Y la verdad que es increíble cómo acá fallamos tanto y estamos tan atrasados en ese sentido, con la cultura. Se pone cero, boludo. Dale, llorá, boludo. Llorá que gato. Emocionate, boludo, dale. Ahí está, así me gusta. No, porque... Kiara, quiero que me describas qué ves en cada uno de ellos. Porque Kiara tiene una visión particular. Si lo tenés que bardear, bardeálos. Yo tengo sueño, Marian, por favor. ¿Tenés sueño? Sí, yo también tengo sueño. Sí, pero mañana es viernes. Me acabo de enterar hoy que es fin de semana largo. Sí. Es como cuando me encuentro plata. No, me enteré yo, hoy me enteré. Yo puedo describirlos, pero... Pero no quiero. Bueno, pero tienen que tener en cuenta que yo dentro de dos semanas no tengo terapia. Entonces puedo estar tirando cualquier cosa hasta que llegue tipo el terapeuta y me empiece a aclarar la cabeza con cosas. O sea, esto me puede producir mucha confusión, me puede hacer sentir mal para eventos futuros. ¿Está bien? Sí, no hay problema. ¿Aceptan el desafío? Aceptamos la que sea, sí. Se ven al líquido. Bueno, yo acá el muchacho, no sé cómo es tu nombre todavía porque no me quedo en el nombre de ninguno. Josi. Y el mío. Nacho. ¿Vos quién sos? Perdón. Bueno, vos sos cantante y como un montón de cantantes que conozco, sos como más... Guarda. Guau. Sos como muy extrovertido, suelto, relajado con las demás personas, siempre arriba. Esa es como la primera impresión. ¿Le gustan mucho los chistes? Creo que... Ah, pensé que iba a decir, le gustan mucho los chicos. No, no, no. Bueno, los chicos también puede ser. Tampoco, o sea, no tengo el radar de eso. Pero me parece que sos una persona muy animada y como que te das mucho a las personas. Gracias. Muchas gracias. Bien. Acá el muchacho baterista. Está como medio escondido en cierta forma. Y porque no escucho mucho, ¿viste? Presten los auriculares, por favor. Está como medio escondido, pero es como el que está ahí como apoyando bien de atrás, digamos. Ahí apoyando ciertas cosas. Apa. ¿A quién? No. Como que sos soporte. De un montón de cosas. El baterista. El típico baterista. Bueno, sí, puede ser, sí. Acá el muchacho doble cara que se vende con uno, se vende con otro. Nada. Se puso a bardear. Lo veo un poco más tímido en su modo de hablar, sobre todo, como un poco más para adentro, más introspectivo, capaz. Pero a la vez, como que me suena que sos el que... Como que el que aúna entre todos los miembros de la banda y el que escucha. También, sí, obvio. El que media. Muchas gracias. La pegó bastante, ¿eh? La podría hacer... Muy bien, muy bien. Igualmente, vos, sale de vuelta, igual me escucha, si tenés la oportunidad de ver a tu mamá en vivo, no sos esta persona. Yo te vi varias veces en show y son más arriba. Ahora por eso, o te fumaste uno y te pegó para abajo, o no sé, o te transformás. Porque en vivo, más allá de los tiradores que usás, saltás mucho, hermano. Y en vivo es otra cosa. Sí, pero ahora como que estás re tranca. Y ahora estoy relajado porque este programa es un muy buen programa y me relaja. Oh, stop it. Pero... Ey, oh, man. No, pero a lo que voy es... Posta, boludo, en vivo tenés mucha energía. Yo no podría hacer eso, boludo. Terminás y chivas como un hijo de puta. Soy como Superman. Soy una persona en la vida real y un superhéroe. Superman, primero no digas pelotudo. Superman es un hombre de carne y hueso. Es de la vida real, así que no te hagas el pelotudo. Superman existe. No sé si es de carne y hueso, porque viene de un planeta medio raro. ¿Vamos a debatir? Vamos a debatir. El chavo viene de Kripton. A ver. Cuando él pierde la fuerza, o cuando te da la Kriptonita roja y una Kriptonita que le quita los poderes, al chavo lo pueden cortar, le sacan sangre. O sea, tiene sangre. Tiene una estructura molecular humana similar, parecida. ¿No es que te ríes, boludo? O sea, me pongo re serio, chavo, y me está faltando el respeto. Andate de mi casa. Yo lo que iba es que en el escenario me pongo el traje y soy... Te ponés creador. Tenés un loco muy interesante. La verdad, le quedan muy bien los tiradores. Hay que saber llevarlos, fuera de joda. Hay que saber llevarlos. Hay que saber, ya perdiste toda vergüenza y te queda bien. Y la gorrita, la... La gorrita a veces la usa, a veces no. La boina. Sí. Bueno. Tú vas a ver, no entiende nada. Vamos a hacer... Vamos a ir a la tanda. ¿Está bien? Estoy mirando de reojo la gente, pero miro a mi derecha, a mi izquierda, perdón, está el otro bajista, que en cualquier momento nos caga tiros. ¿No hay diagnóstico para el bajista? Ah, ¿qué podés decir del bajista? Es bajista. Listo. ¿Qué más vas a decir, boludo? Los bajistas son bajistas. A ver si no está Andy, mi amigo que me acompaña siempre, que es bajista y siempre lo bardeo. No, no está, porque se fue a Mendoza. Está de vacación, haciendo la ruta del vino. Así que, bueno, también estuvieron por Brasil. Loco, hicieron una linda la gira, estuve viendo ahí las fotitos. ¿Qué onda? Ahora Brasil. ¿Cómo es? Menos mal que no fueron ahora con todo el quilombo a las fiebre amarillas. No, no. O por ahí volvieron con las fiebres. No, menos mal que no fuimos. Cuando fuimos estuvo lindo. Tocamos una experiencia linda. Ahí el amigo te voy a contar mejor. La gente está loca. Sí. Esa es la base. La gente está alegre a morir. Sí, sí, sí. Era un festival tipo Woodstock. Moonrock. Moonrock. Mondostock. Morrostock. Claro, porque era Woodstock en el morro. Claro. No era moonro. Chicos, la verdad. Era moonro. Moonrofest. Dios mío, soy impresionante. Igual me la baja mucho. Cuando hace una fiesta le ponen fest. Ya está, boludo. Difusión parlante fest. Tu mamá fest. Claro. Tu tía fest. A la tuya no le pusiste fest. ¿Pudiste bien? Es que no tengo difusión. Creo que hace dos años que estoy con difusión. Todavía no hice la fiesta de difusión. Algún día la voy a hacer. Pero bueno. Tengo que hacer la difusión de la fiesta primero. Obviamente. Va a ser difu-fest. Bueno. Gracias por venir, chicos. Fecha. ¿Tienen algo? Tenemos. Bueno, ahora nos vamos a un festival un poquito lejos. En Monte. ¿Cómo se llama? Dale, boludo. San Miguel del Monte. San Miguel del Monte. San Miguel del Monte. Porque me confundo en Capilla del Monte. No sé. Capilla del Monte. Creo que son ahí los amigos de Sigma. Claro. Una muy linda banda. Bueno, nos vamos a la tanda. Preparamos todo el set. Vamos a disfrutar de una linda velada con tu mamá. No entiende nada. Y lo más importante de todo esto es cuando termine el programa y nos vamos a comer. Tengo una hambre, boluda. ¿Vas a comer? Obvio. Ahí va. ¿Cuándo no? Listo. Y terminamos con Kiara en su columna ARRE. Que hoy estamos hablando de anime. Anime. Ya no tengo ganas. Tráeme el pancho. Ay, boluda. Era lo más lindo. Y hablábamos con los pibes, amiga. Bueno, a ver, caen mensajes. Es tu mamá. Mirá. A ver qué dice tu mamá. Te va a quedar tu mamá. Que no lo regala mi papá. Mirá. ¿Qué te va a decir? Andy, no te metas con tema de Superman. Te estoy escuchando forro. ¿Qué te pasa con los bajistas? La gente que nos quiere y nos ama. Bueno. Creo que le enojó más lo de Superman que lo de los bajistas. Por los bajistas todos los jueves lo atiendo. Tanda y volvemos.